Flow Music, Cachi Flow Music, Cachi Premi, Dando Premi Ya no se ni donde estas, ya no se ni con quien hablar Porque yo te extraño baby, solo quiero verte otra vez Para decirte cosas, quiero besarte otra vez, besarte Ahora que tu ya no estas, esta soledad me mata Necesito hoy de tu amor, baby vuelve por favor Ahora que tu ya no estas, esta soledad me mata Necesito hoy de tu amor, baby vuelve por favor Baby ahora que tu ya no estas, esta soledad por eso en ti no paro de pensar Anoche volví a soñar que de tu mano iba a caminar Pero no es verdad porque no se hace realidad Cuanto nos daría por volverte a besar Pero es que no encuentro el camino tan difícil Y yo se que aqui no estas, el tiempo es tan corto y todos lo dirán Pero es que tu eres tan bonita en verdad Quiero que tu vuelvas a mi, quiero que tu estes aqui Ven para decírtelo, esta soledad me mata Quiero que tu vuelvas a mi, quiero que tu estes aqui Baby, baby ahora que tu ya no estas, esta soledad me mata Necesito hoy de tu amor, baby vuelve por favor Ahora que tu ya no estas, esta soledad me mata Necesito hoy de tu amor, baby vuelve por favor Quiero que tu vuelvas baby, ahora necesito de ti Necesito un besito, sito y tu eres mi osito Yo soy quien te da consolito, todos los días eres mi baby Necesito de ti, necesito una noche, solo necesito Porque yo te extraño, tu eres mi osito Eres el amorcito que yo necesito Tu eres conmigo, yo contigo Y ser hasta contigo necesito de ti Te eres mi besito, necesito de ti Te eres mi osito, baby Ahora que tu ya no estas, esta soledad me mata Necesito hoy de tu amor, baby vuelve por favor Ahora que tu ya no estas, esta soledad me mata Necesito hoy de tu amor, baby por favor Uh, uh, baby por favor Necesito que vuelvas, te necesito un solo momento Pa' poder decir que te quiero y que nunca te olvido Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve